Hoy vamos a contar una fabulosa historia del libro. Hay chismes que parecen cuentos, pero hay cuentos que no son chismes. Hoy presentamos La noche en que el río se hizo de oro. No dejaba de llamar la atención aquel montículo de tierra muy bien formado al otro lado del río, en la parte más plana de la finca de la familia Vélez. Don Artimidoro había heredado aquellas propiedades muchos años atrás, cuando aún era mozo, de manos de su ahora difunto padre. Tintiliano, el menor de sus hijos que ya pisaba a los 17, había escuchado decir a su profesora que en tiempos remotos vivían en aquella región pobladores que acostumbraban a construir grandes montículos de tierra para enterrar a sus muertos, y que junto al difunto depositaban cosas de gran valor cultural y económico para la sociedad actual. Lo escuchó una sola vez y nunca se le olvidó. Cada vez que con su padre y hermanos tenía que trabajar por el referido lugar, vagaba por su mente la idea de que aquel montículo de tierra podría ser alguna de las muchas tumbas que los antiguos heredaban. Su corazón se llenaba de mucha codicia al imaginar que en ella podría encontrar abundante oro, que sin duda alguna podría ayudar a mejorar la vida de su familia, empobrecida debido a los bajos precios que en el Carmen les pagaban por los productos. En más de una ocasión había propuesto a su padre hacer una excavación en el lugar, a lo que su progenitor se negaba una y otra vez, alegando que con cosas sagradas y de muertos, no quería tener líos. En una ocasión que por asuntos de enfermedad sus padres y dos hermanos tuvieron que viajar a la ciudad de Quito, Tintiliano consideró que aquella sería una magnífica oportunidad para realizar el hallazgo tan anhelado. Llegó la noche, y para que el resto de sus hermanos no notara su ausencia, salió como a las doce, cuando todos estaban dormidos. Con pala en mano, cuchilla al cinto, y una linterna que despedía una luz pobre, atravesó el río y se encaminó al tan ansiado lugar. Excavó por aquí y por allá, nada lograba encontrar. Consideró varias veces ir por ayuda, mas la idea de que sus hermanos lo delatasen, se lo impedía. Agotado por dos horas de extenuante e infructuosa excavación, decidió descansar. La luna llena y los sonidos de la noche recosijaban su corazón. Lo ponían en sintonía con un mundo lleno de riquezas y desbordante de dicha. Motivado por estos pensamientos, sacó fuerzas que nunca antes se habían manifestado en él. Con furia y coraje tomó la pala. En esta ocasión excavaría más hondo. Como a dos metros de profundidad, cuando ya se torna difícil lanzar la tierra fuera del hoyo. Tintiliano sintió que algo le impedía avanzar a su pala. Con una de sus manos sacó de su bolsillo la linterna para enfocar el lugar, con la otra desenfundó su cuchilla. Empezó a hincar con mucha suavidad el terreno. Con su pie retiró la tierra removida. Una superficie lisa se revelaba. A medida que retiraba la tierra, se mostraba una imponente vasija de barro, tan grande que un solo hombre, ni por muy largo que fueran sus brazos, difícilmente la hubiera podido abrazar, y menos aún cargarla hacia la superficie. Se hacía necesario buscar ayuda, pero a quien pedírsela no podía ser más que a sus hermanos. Apresuradamente fue por ellos. Con gran esfuerzo lograron acercarla hasta la orilla del río. La subieron a la canoa, que parecía hundirse, y empujándola, a brazos de nado, lentamente avanzaron sobre el agua. Sin embargo, como a la mitad del río, no se sabe cómo, pero de improvisto y en pleno verano, cuando las aguas del gran río son cristalinas y extremadamente pacíficas, una gigantesca ola con gran furia, como si un gran dique se hubiera liberado, arremetió contra la frágil embarcación, que estrepitosamente se fue a estrellar contra una gran piedra. El fuerte impacto hizo saltar en miles de pedazos a la canoa, y también a la gran vasija de barro. Milagrosamente todos los hermanos pudieron salvar sus vidas, agotados por el extenuante esfuerzo desde la orilla del río. Ahora otra vez apacible, los hijos de don Artimidoro Vélez observaron con impavidez cómo el fulgor del gran disco lunar hacía resplandecer con toda intensidad el oro que lentamente bajaba por el sereno y ancho río. Ahora, cuando los años han pasado y la cabellera de Tintiliano se asemeja a los campos de algodón listos para la cosecha, recuerda desde el portal de su casa aquella inolvidable osadía de sus años mozos. Como para que el destino lo volviera a atentar, recibió en heredad la parte de la finca que se encuentra al otro lado del río. Más, desde aquella noche, comprendió que al hombre de carne y hueso no le corresponde hurgar en las cosas de Ultratumba. Aquella noche la enorme ola misteriosa se lo había enseñado. Con gran lucidez aún conserva en su mente cómo milagrosamente pudo salvar su vida. La enorme luna llena y el gran río que esa madrugada, para codicia de los hombres, se transformó en un imponente río de oro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!